Abigail es una pequeña que nació prematura desde hace 13 días y permanece en una UCI neonatal en la ciudad de Bucaramanga. Su padre es de Barranca Bermeja y hoy cuenta con lágrimas en sus ojos el sufrimiento que vive su esposa para poder estar al pendiente de la menor y subsistir en la capital santandereana. Estoy pasando por una situación muy grave porque tengo a mi hija que nació prematura, la tengo en Bucaramanga hospitalizada, tiene 13 días hoy que nació, no tenemos recursos para comprarle pañales ni leche, ni comprarle cremita para la colita ni para la piel, no tenemos ropa para ella, no tenemos plata para darle a ella. La mamá está en Bucaramanga, en estos momentos está en un hotel, allá hay que pagar porque en Bucaramanga no tenemos familias. Hernán Chávez, padre de la menor que lucha por su vida, señala que es vendedor informal y desde hace un tiempo se dedica a la pesca como forma de diversificar la forma en la que recolecta sus recursos, pero señala que no es suficiente para la tragedia que hoy vive. Ella todos los días tiene que pagar 30 mil pesos de hotel, pagar la comida, 12 mil pesos cada comida y tiene que también pagar el taxi, la carrera de taxi le vale 9 mil pesos, ida y vuelta son 18 mil pesos y no tenemos recursos ahorita mismo como sostener todo eso, entonces yo me dirijo hacia acá, a las personas de buen corazón que me puedan colaborar, porque en realidad yo no tengo de dónde. Según este padre de familia desesperado, el médico que atiende a su hija señaló que su pronóstico es reservado y aunque el diagnóstico tiene el peor de los panoramas, él guarda la esperanza de que su hija se recupere. Por eso hace el llamado a los barranqueños de buen corazón para que sean solidarios ante esta situación. El diagnóstico médico de la niña es que es muy prematurita, es muy pequeñita, pesa, en estos momentos está pesando 2.160 gramos, nació pesando 716 gramos, ya tiene 13 días de vida, pero el diagnóstico de ella es un diagnóstico muy reservado, porque en verdad pues está muy tiernita, muy chiquitica y ella hay días que decae, hay días que amanece bien, pero como no tenemos el recurso para comprarle la medicina que los médicos mandan a pedir, ahí le colocan en tratamiento. Me dirijo a la comunidad de Barranca Bermeja, yo también soy barranqueño, me dirijo a la comunidad de Barranca Bermeja, Santander, si me pueden colaborar por favor, me pueden comunicar al 316-646-3322, ese es el número mío en que me pueden comunicar, también es el número del NX. Quienes deseen ayudar a Hernán Chávez se pueden comunicar con él al 316-646-3322.